¿Qué es la mesa de diálogo? 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 Primero, me gustaría que se presentasen, que lo van a hacer mejor que lo pueda hacer yo y que después hablasen de cómo han hecho esas sinergias entre cultura y política. Porque aquí tenemos varios ejemplos en los cuales a veces se lleva adelante una propuesta política, puramente política, y en otras ocasiones se llega a la política a través de la cultura. Y esto no es propio solamente de la autogestión cultural, el tercer sector, o como queramos llamarlo. Esto ya está desde hace tiempo en los partidos políticos. Lo que pasa, y los partidos políticos obviamente lo han extraído de los movimientos sociales y del activismo social. Entonces, bueno, primero me gustaría que os fuerais presentando qué hacéis, cuáles son los objetivos que tenéis en vuestras asociaciones, y después ya daremos un turno de palabra a cada uno para hablar de cultura y política. Adelante, Carmen. Bueno, hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Y yo estoy un poquito nerviosa porque no es mi primera vez en un congreso, entonces, si me tiembla la voz o algo, me perdonáis. Os voy a explicar un poquito de la enredadera. Bueno, somos un espacio autogestionado y abierto de intervención y encuentro sociocultural. Estamos en Mérida, que no lo he dicho. Detrás hay un grupo de mujeres y de hombres muy diversos, de edades muy diferentes, y a los que nos unen las inquietudes artísticas, culturales, sociales y medioambientales, sobre todo. Tenemos colaboración directa con colectivos como En Verde, que es una cooperativa energética, El Salto Extremadura y Pachamama. Y luego, como factor diferencial, tenemos nuestro propio servicio de Internet, que es una red libre colaborativa que compartimos con otros hogares y espacios emeritenses. Con el tema económico, que creo que es importante, lo de la autogestión que hablábamos antes, nos mantenemos con aportaciones voluntarias de socias, socios y simpatizantes, y con las aportaciones de la ambigüe. Dentro de nuestra sala hay un pequeño bar con una huchita y allí el que toma lo que tome, pues, echa su colaboración. Bueno, a ver, en cuanto a misión, objetivos y retos, bueno, la enredadera nace con voluntad de implantarse en la ciudad y en la región, con un punto de vista crítico en lo social, lo cultural, lo artístico y lo político también, lo que hablaba José. Nuestra misión es ser influyentes y que la gente entienda este espacio como propio dentro de la ciudad, a partir de nuestros propios valores. Y pensamos que otro mundo es posible y que cada granito y pequeña acción cuentan para conseguirlo. Entre nuestros objetivos está el hacer al menos una actividad cada viernes. Pero os cuento, esta semana, bueno, se ha desbordado la cosa. El martes tuvimos un documental de mujeres africanas, el miércoles una tertulia literaria feminista, ayer una presentación de poesía de un chico alumno de la Escuela de Arte, se nos llenó la sala de personas muy jóvenes y fue precioso. Hoy hay una presentación de un libro sobre ríos y mañana tenemos un concierto en acústico de Tamara Agudo, de una cantautora emeritense. Y, bueno, pues eso, entre nuestros objetivos también está el ir consolidándonos cada vez más y llegar cada vez a más gente. Y en cuanto a proyectos actuales, recientes y habituales, pues el tipo de actividades que se han llevado a cabo en nuestro espacio, sobre todo han sido presentaciones de libros, conferencias, debates, asambleas, acciones artísticas, conciertos acústicos, recitales de poesía, microteatros, talleres artísticos, talleres de reparación de bicicletas, como cosas así un poco insólitas, pero también le damos cabida, proyecciones. Y algo muy importante es que prestamos el espacio a colectivos del ámbito sociopolítico de la ciudad y de la región. Por ejemplo, yo leí, sabes que ha estado aquí en la mesa anterior, la semana que viene va a estar con su colectivo, con una actividad sobre Palestina, ¿no? Entonces, bueno, y de entre todas podemos destacar recitales de Suso Sudón, charla con María Eugenia Palov, que es eurodiputada, conciertos y recitales poéticos de José Manuel Díez, Duende Joseles, presentaciones de La Pícara Magazine, de Maldita Cultura, de Antonio Gómez, presentaciones de libros de Carlos Taibo, Beatriz Jiménez, a Zahara Palomeque, Fermi Callavera, bueno, y luego termino ya con las actividades fijas, que no sé si me estoy enrollando mucho, José, tú dame el toque. Vale, pues estamos, hacemos habitualmente ciclos de cine, vamos a retomar este verano, se han hecho ya sobre salud mental y sobre cine bélico, hacemos micros abiertos cada dos, tres meses y les queremos dar un toque así diferencial, entonces los que hemos hecho últimos han sido sobre salud mental, en febrero hicimos San Calentín como un guiño a San Valentín, y el miércoles de Semana Santa hicimos el Santísimo Microabierto, ahí queda. Y luego la tertulia que os he nombrado, la tertulia literaria feminista, cada quince días, soy mucho más que un diagnóstico, que lo coordino yo con otra amiga psicóloga, que es un espacio libre y respetuoso donde debatir sobre temas de salud mental, y vamos ya por la séptima edición. Exposiciones también tenemos en nuestra sala, cada dos meses se va cambiando, la próxima va a ser de Miquel o de un artista local de allí de Mérida, luego hacemos paseos naturalistas, arqueológicos, y el próximo va a ser un paseo sobre la memoria, sobre espacios en Mérida que tengan que ver con este tema. Y por último, pues también tenemos una biblioteca distribuidora sin ánimo comercial. Y bueno, yo creo que con esto ya me callo un rato, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues adelante, Hernán, con Hachu. Hachu, venga. Hola. Bien, vale. Buenos días. Soy Hernán Álvarez y vengo en representación de Hachu Badajoz. Lo primero, muchas gracias a Balondo, a Álex, a Álvaro y a todas las personas que habéis hecho este congreso posible. Me alegra mucho que a nuestra facultad vengan cosas interesantes y críticas. ¿Qué es Hachu? ¿Qué es Hachu? Aparte de una expresión extremeña y de Badajoz, eso que quede claro, si es alguien de Murcia. Hachu es un colectivo juvenil que surge hace varios meses en la ciudad de Badajoz, solo ciudad de Badajoz, con el interés y objetivo de incidir social y políticamente en la ciudad desde un enfoque joven. Nuestra biografía de Twitter es jóvenes organizados por nuestra ciudad. Juventud, ocio, cultura y justicia social. Son como las cuatro etiquetas que nos ponemos abiertamente. Hachu surge un grupo de personas que vienen del activismo estudiantil y la representación estudiantil, que seguimos en el activismo y la representación estudiantil, pero que queríamos trabajar un enfoque mucho más de ciudad, de barrio, de cultura propia y de cosas que se salen de lo puramente estudiantil y universitario. Y también el colectivo, aparte de universitarios y de activistas estudiantiles, lo integra gente que ya ha acabado la universidad o gente que trabaja en el campo, camarero, cocineros, distintos sectores, para que fuese más grande que lo que ya abarcamos dentro de lo que es la universidad. Surge el 8 de septiembre, pero la idea estaba muy trabajada de antes. La idea surge en mayo, entre gente que estaba en la universidad y gente que estaba afuera, de hacer algo por la ciudad. Lo lanzamos el 8 de septiembre por el carácter simbólico de lanzarlo el Día de Extremadura. Es un colectivo centrado en Badajoz, pero, como el nombre indica, muy con ese sentimiento propio, de identidad propia. Luego es una bellota, nos llamamos Hacho, y qué mejor día que lanzarlo que el 8 de septiembre. Nosotros no hemos hecho tantísimas actividades, como hacen en la enredadera de Mérida. Hemos hecho muy poquitas desde septiembre para acá, pero que han dado para mucho. La idea era hacer actividades de acciones directas en la ciudad, actividades que den que hablar, que sirvan para algo y que sirvan para reflexionar. Entonces, la primera que hicimos después de anunciarnos fue una recogida de basura. Recogida de basura no por el río, en plan ecologista, tal, sino una recogida de basura en mitad de la ciudad. En Val de Pasillas recogemos basura en un parque. ¿Para qué sirve esto? No sirve para que la ciudad quede limpia, que también esa plaza quedó limpia, esas plazas que tocamos, pero sirve para denunciar que la ciudad no está limpia y que a los jóvenes nos preocupa que nuestra ciudad esté limpia. Que alguna gente nos respondió, bueno, es que la gente es muy guarra. La gente es muy guarra, pero el ayuntamiento no limpia la ciudad. Las dos cosas. Entonces, esa fue la primera actividad que hicimos. Luego hicimos una recogida solidaria de material escolar. Eso sí que tiene que ver con lo estudiantil, pero, bueno, el que más apetecía hacerla, para las familias del barrio del Cerro de Reyes. Luego hicimos una actividad reivindicativa sobre el carril bici. El día de la bicicleta en Badajoz se juntan 3.000, 4.000 personas y hacen un recorrido y acaban en un sitio. Y hicimos 2.000 pegatinas, que ponía carril bici ya y una bicicleta, una pegatina chula, y lo repartimos a todas las personas que fueron a hacer ese tour. Entonces veía que una de cada dos personas que estaban haciendo el día de la bicicleta reivindicaban en su propia ciudad carril bici ya. Una acción muy fácil, barata. 2.000 pegatinas cuestan 60 o 50 euros. Y que hace que ese día no solo se hable de lo bonito que es montar en bicicleta, sino de la falta que hay en nuestra ciudad de espacios para ir en bicicleta por la ciudad. No sirve nada que vayamos 4.000 personas en bicicleta si es que nos cortan las calles porque no hay carril bici para que vayan 4.000 personas por Badajoz. Por Badajoz. Y luego hemos hecho dos actividades que han estado muy enfocadas en el deporte porque reivindicamos el ocio, la cultura y el deporte como formas de vida de la juventud. Pero siempre reivindicando. No hacemos un torneo deportivo porque sí, sino hilándolo con algo. El primer torneo que hicimos fue de vóley, de vóley playa, reivindicando que las pistas de vóley playa de nuestra ciudad, las que hay en el río, en la margen derecha, están en unas condiciones penosas. La arena está mal, las redes están rotas, no se encendían las luces, no había seguridad alrededor. Entonces hicimos un torneo de vóley con la gente que juega vóley, reivindicando que las pistas de vóley se tenían que cuidar y que mejorar. Lo mismo y parecido, por no extenderme, hicimos en el Cerro de Reyes, barrio periférico de Badajoz, con las pistas de fútbol sala. Son unas pistas que llevan 40 años igual, que las porterías se caen, que el suelo está fatal, que no hay fuente, no hay baños, no hay absolutamente nada. Hicimos un torneo allí, conjuntamente con el equipo de fútbol del barrio, para reivindicar que eso mejorase. Todo esto que hemos hecho de deporte, porque hablaba José Luis en la presentación de la relación entre lo cultural, lo reivindicativo y la política. Yo he dicho que nuestro objetivo es incidir social y políticamente. Si nos preguntan si lo que hacemos es política, hay dos respuestas, y creo que las dos son válidas según de a quién le estés hablando y de quién te estés preguntando. La primera respuesta podría ser que nosotros no hacemos política, nosotros estamos reivindicando cosas chulas para nuestra ciudad, y si me están acusando de hacer política en sentido peyorativo, yo digo que tiene de político que las instalaciones de un barrio estén en buen estado. Que eso no es política, que eso es sentido común. O sea, la respuesta es fácil si tienes que convencer a alguien o si te están intentando ir a pillar. La respuesta académica y la cierta es que, claro, que hacemos política. Que no haya instalaciones deportivas en condiciones en el Cerro de Reyes, y si las haya en las vaguadas, es una decisión política, con una ideología política detrás, tomada por políticos. Entonces, la contra a esto también son acciones políticas y reivindicaciones políticas. Entonces, sí que creo que hacemos política, es el objetivo, incidir social y políticamente en la ciudad, y por eso las reivindicaciones estas que hicimos del vólei y del fútbol, al denunciar el estado de esto, hicimos una moción, la presentamos al ayuntamiento, a todos los grupos políticos, y se tuvo que debatir en el ayuntamiento sobre estas cuestiones, sobre la pista de vólei y sobre lo del fútbol. Esto obliga a todos los partidos políticos de la ciudad a posicionarse sobre determinado tema. En un ayuntamiento las mociones son no vinculantes, o sea que da igual que se apruebe, que se arreglen, porque no se han arreglado, pero obligamos a los partidos a votar, y de hecho las dos mociones que presentamos, los partidos de la oposición, PSOE y Podemos, lo presentaron, y las dos se aprobaron con abstenciones de no sé quién o con un apoyo puntual de alguien, y pues incidimos políticamente. No se han arreglado las pistas de vólei, no se han arreglado las pistas de fútbol, pero ahí está la acción y la reivindicación política. Creo que me estoy extendiendo mucho. ¿Te parece, Hernán, si seguimos y volvemos? Ahí queda. Porque vamos a recuperar lo que estabas diciendo sobre cultura y política en la siguiente ronda, si te parece, porque yo creo que la... verse ahora que hable Anzo y nos cuente su postura, bueno, no su postura, sino las características de su asociación de la hoguera. ¿Está usted encendido? Sí. Bueno, yo me presento, soy Anzo Ruiz, vengo en representación de la Asociación Cultural La Hoguera, de aquí de Badajoz, y bueno, pues explicando un poco a qué nos dedicamos y en qué consiste la asociación, voy a explicar un poco la historia de dónde venimos. Bueno, nosotros venimos de un colectivo cultural, de un grupo de personas que nos juntamos en un espacio que teníamos ahí entre todos, que servía para ensayar y para compartir ideas, y conforme nos fuimos juntando y nos fuimos, pues eso, compartiendo ideas y conociéndonos, fuimos notando la necesidad de intentar hacer cosas juntos dentro de lo que nosotros desde la asociación denominamos el descapado cultural que es Badajoz, que es una parte, por lo menos como nosotros lo vemos, de no hay una propuesta de cultura autogestionada desde la juventud o desde las asociaciones, que normalmente suele venir toda la cultura desde las instituciones y nosotros reivindicamos el espacio que tiene la cultura autogestionada o, digamos, los chavales, como lo llamamos nosotros, juntándose para hacer cosas y es lo que queremos poner en valor. En la etapa del colectivo surgieron muchas ideas y muchas discusiones de muchos tipos de cómo podíamos abordarlo y demás, y conforme fuimos creciendo, pues ya nos instituimos en asociación, tenemos un local propio aquí en el casco antiguo, en Badajoz, donde desarrollamos distintas actividades de carácter mensual. Tenemos una parrilla, digamos, un calendario bastante establecido y firme en el tiempo, en el que donde más hacemos hincapié, donde más queremos reivindicar esta parte de la autogestión de la cultura es desde las actividades mismas. La gran mayoría de nuestras actividades parten de un concepto de compartir, digamos, como un concepto de jam, entendiendo lo así en lo musical. Tenemos varias, tenemos dos jams, una de jazz y otra más libre, más, digamos, para el que quiera subirse a hacer lo que quiera. Tenemos otra de hip hop, también para rapear sobre bases, tenemos una synth party que también es lo mismo, pero con música electrónica ha aparecido, y tenemos un par de micros abiertos y distintas actividades en las que lo que pretendemos es que la gente comparta y que sea un punto de unión para poner ideas y historias en común, que si no existe el punto donde nos podamos reunir es muy complicado que salgan acciones colectivas, digamos, de este sentido, culturales, ¿no? Y, bueno, así resumiendo también un poco, la asociación en su crecimiento ha sido bastante exponencial, digamos, la propuesta que tenemos ha gustado y la gente se está sumando, entonces nosotros tenemos una organización bastante fuerte, estamos divididos en grupos de trabajo porque lo que nosotros proponemos y, digamos, la calendarización de las actividades mensuales es bastante, entonces hace falta bastante gente para llevarla a cabo, y es una parte también de la que queremos reivindicar el punto de autogestión cultural, ¿no?, que no es solo que haya un concierto o que haya una exposición, sino que para que haya eso tiene que haber mucha gente trabajando voluntariamente para que eso se lleve a cabo, no ya solo el músico o el grupo, sino la de condicionar el espacio, el servir las bebidas allí en nuestro espacio y simplemente la cartelería o la forma de cobertura audiovisual que tenemos, que también se está haciendo desde la voluntariedad, ¿no? Y, por decir algo más así, ya para terminar, pues poner de relevancia una de las acciones que hicimos y que, en cierta medida, se ha influido en la ciudad, que fue una campaña el año pasado que hicimos que se llamaba La calle no se calla, que respondió ante la tentativa o la intención del ayuntamiento de escapar o limitar la música callejera. Entonces, a través de los contactos que tenemos con los músicos de aquí de Badajoz y, a través del equipo, del grupo de trabajo, digamos, legal, que estuvo atento a esa reclamación y que la entregó a tiempo, conseguimos hacer una campaña para que se nos tuviera en cuenta y, ahora mismo, si se observa el artículo 60 de esa ordenanza municipal, ya no está penalizado que se toque en la calle. Entonces, en ese sentido, creemos que también, uniéndonos y con una idea común y con ganas de cambiar las cosas, podemos conseguir las cosas que queremos cambiar. Entonces, queríamos reivindicar eso, esa parte de la autogestión y de la complicidad y el compañerismo que nosotros promulgamos en la asociación, que está abierta a todo el mundo que quiera participar y que quiera proponer sus ideas. Muy bien, muy bien, perfecto, ¿vale? Pues, estos son amigos, ¿no? Este, ah, sí, sí funciona. Bueno, conozco. Bueno, pues, María, por favor, cuando quieras. Bueno, mi familia no ha venido, cuando termine podéis aplaudir. Yo soy María Abris, soy de la Asociación Cultural La Sin Carpa Teatro Social Clown. Somos payasas, bufonas y, luego, si tuviéramos que poner títulos, pues, educadoras sociales, maestras, todo lo relacionado con lo pedagógico, salud mental, psicología y así. Nosotras, parece mentira, pero ya llevamos 18 años, sé que si me veis no lo padezco, pero sí, 18 años haciendo el payaso. Y empezamos, nació aquí en Badajoz, La Sin Carpa, nos bautizaron los de Cáritas y Ocesana, en una oleada de subsaharianos que llegaron y nos invitaron a hacer un espectáculo, pues, por dar un poco la bienvenida. Y no teníamos nombre y, al final, nos dijeron, nos hemos bautizado La Sin Carpa y nos pareció maravilloso. La Sin Techo, La Sin Papeles, y ya estamos. Nosotras nacimos, literalmente, para dar cobertura legal a nuestras pedradas. Y, de ahí, nos fuimos a El Salvador, en Centroamérica. En El Salvador hemos estado y seguimos vinculadas desde entonces. Hemos estado, bueno, un montón de Centroamérica, un montón de África y un montón de España. Y hace muy poco, en La Sin Carpa, trabajamos proyectos de desarrollo social y comunitario desde las artes, desde las artes y el humor. Hemos estado institucionalizadas, de estos 18 años, hemos estado institucionalizadas cinco. Hemos salido por la puerta de atrás cuando nos dijeron que éramos unas inmaduras institucionales. Nos lo dijeron como insulto, pero fue como, coño, pues si tienes toda la razón, ¿qué vamos aquí? Y entonces, inesperada, que sí, que es una payasa de aquí, de Badajoz, de toda la vida. Yo solo llevo un año viviendo aquí. En El Salvador, hace un par de años, me dijo, tía, si vas a dejar la cooperación, vente para Badajoz. Montamos una sala y nos dedicamos a reír y hacer reír. Y era como, pues tienes toda la puñetera razón. Voy a intentar no decir ni una palabrota. Si lo consigo, Álvaro me va a pagar algo, un café o algo. Si no digo ni una palabrota. No, allí estás. Vale, le estaba diciendo. Y entonces, aquí tenemos una sala de humor que se llama La Idiota. No es un proyecto empresarial, es un espacio, pues, a nuestros cuarenta y bastantes años, cuarenta y seis, por ahí, decidimos que estábamos hartas de tener un montón de colegas, y de payasas, payasos, artistas, que no teníamos un espacio de encuentro, porque al final vives por pasta, y que, en verdad, queríamos un lugar de encuentro, un lugar de creación, de intercambio. Nos apadrinaron la sala. El dueño del espacio se enamoró del proyecto y nos lo ha dejado a un precio muy cómico, muy económico. Es muy cómico también. Y por eso podemos tirar. Entonces, funcionamos a base de gente voluntaria que se está apropiando el proyecto. Antes éramos tres, pero con Ana, que habíamos amadrinado por un año a una chavalita de 26, 27 años, joven promesa clown, y se acaba el tiempo y entonces ya nos quedamos las dos mayores para hacer el espacio y al que estáis invitados, invitadas, invitadis, que vengáis, vamos. Y la idiota, y esa, nuestro posicionamiento político después de lo que hemos vivido, que ha sido muy duro y muy mierda, de lo que, o sea, hemos llegado a ver la miseria humana más absoluta, el lado más oscuro de la humanidad, decidimos que nuestra fortaleza era hacerlo reír. Y entonces la risa como herramienta de supervivencia, pura y dura, sin más, así. Muy políticamente incorrecto y muy alejados del discurso socialmente aceptado. Que lo sepáis. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo... Yo retomando lo que está diciendo María, me parece muy interesante, lo que habéis dicho todos, porque creo que hay aquí perspectivas complementarias y eso de lo que podemos hablar ahora, si os parece, la cuestión de... María estaba diciendo ahora, bueno, utilizamos el humor, utilizamos, igual que se utilizaba el carnaval en la Edad Media, igual que se ha utilizado la sátira en otras épocas de la historia, lo utilizamos para crear identidad. Yo creo que es para eso, sobre todo. ¿Vale? Esta es una forma, una estrategia de la que hablábamos cuando preguntamos esa cosa de qué hacéis en vuestros colectivos para trasladar vuestras necesidades políticas a sitios más institucionales. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas, y esto me lo decís vosotros ahora, si pensáis que son complementarias, si no lo son, si podéis añadir algo más. Una estrategia es esta, de crear identidad, a través ya sea de cualquier tipo de arte escénica, puede ser la música, puede ser el humor, puede ser el teatro, lo que queráis. Y otra es también crear marcos de lo que llamamos agencia política en la academia, es decir, que es lo que yo creo que hace más la asociación de HACO, que es un poco ir directamente a por el objetivo político y llevarlo a las instituciones. Entonces, creo que esas dos formas de tratar lo cultural y lo político, como estaba diciendo, son complementarias y pueden perfectamente no subsistir, sino que creo que se retroalimentan bien y pueden hacer de buen tándem para conseguir esos objetivos que os planteáis. No sé cómo veis la cosa y me gustaría oír vuestras opiniones, porque ya digo que esto, todo lo que viene de la danza, la gente del teatro del barrio me decía mucho, y lo decía ayer Marcial López, o sea, aquí tenemos que reconstruir el tejido social después de toda la pandemia, después del enfriamiento del 15M, de todo ese ciclo político, y necesitamos hacerlo no solamente con narrativas, necesitamos también rituales, o sea, necesitamos reunirnos, necesitamos reírnos, necesitamos bailar, necesitamos hacer música, entonces todo esto es fundamental, sin olvidar que también creo, o tengo la sensación de que hay que conseguir a veces, de vez en cuando, cosas políticas para no frustrar a la gente y para no sentirse uno aislado diciendo, bueno, sí, yo hago aquí mi, monto aquí mi chiringuito y tal, pero a mí que me dejen, yo creo que hay que participar y que formar parte de, de vez en cuando institucionalmente de lo que es nuestra sociedad. Entonces me gustaría saber, por favor, vuestra opinión al respecto. ¿Quién quiera tomar la palabra? Bueno, vale, yo. Aunque seamos payasas, en verdad tenemos un marco teórico basado en toda la sistémica y para nosotras no tiene ningún sentido estar en un territorio, en un contexto, sin crear las redes y los lazos. De hecho, en la enredadera hemos estado, con los de la hoguera estamos ahí tratando de construir, siempre la vida nos come a unos y a otras y a los de H que acabamos de descubrir, ya lanzaremos propuestas, claro. Y asumiremos las que nos lancéis. Pero si no hay red en el territorio, independientemente de la edad, de la cultura, del ideario político, o sea, si no hay red, nos comen. Entonces, esa es la base. Vale. Ok. Gracias. Venga, Anza. Sí, yo siguiendo el hilo y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera de la idiota. Sí, nosotros creemos muy importante en hacer los lazos, en crear una red tanto cultural como personal para, digamos, sujetarnos entre todos en esta deriva, ¿no?, cultural y con los tiempos que están pasando que no tenemos cosas muy a la que agarrarnos más allá de nosotros mismos y de los lazos que podamos hacer personalmente. Desde la hoguera siempre hemos propuesto esa idea, hemos propuesto la idea de tener un espacio, ven aquí, cuéntanos las dudas que tengas, las conversaciones que salen en ese espacio de tranquilidad y de estar en casa, digamos, luego poder llevarlas a cabo. Y, bueno, con la programación que tenemos que ha surgido de nosotros de necesidades o de inquietudes propias de gente de la asociación, por ejemplo, pongo el ejemplo del micro de las Fire Style, ¿no?, que son de hip hop, pues, no lo teníamos contemplado hasta que entró gente, empezamos a hablar, decimos, oye, podemos intentar esto, podemos entrar por aquí y nos lanzamos y ahora mismo la tenemos mensualmente y es una actividad que a todo el mundo que viene le gusta e incluso participa, ¿no?, que no es subirse con un instrumento sino es un micro y puedes soltar ahí lo que quieras porque estás en casa. Entonces creemos muy importante la idea de estrechar lazos, no ya solo dentro de, a lo mejor, el ámbito musical que quizás es lo que nosotros más manejamos, pero con la idiota y demás, pues, lo que ha dicho, no nos da la vida para poder pasarnos por allí ni ellas para venir al nuestro, pero siempre hemos tenido la idea en la cabeza de, oye, no solo música, no solo la parte, digamos, de microliterario, queremos también alguna parte de clown, queremos, incluso se habla de espectáculos de magia, queremos que las redes sean con todos los nexos posibles, que no esté solo delimitado, digamos, a un tipo de pesca de arrastre, me quiero referir, ¿no?, de que no, que podemos pescar de todo y que todo es nutritivo porque creemos que todo es necesario en ese sentido. Perfecto. Hernán y después Carmen y pasamos a las preguntas del público. Sí, yo creo que es fundamental para la acción social, cultural y política estos espacios de socialización y aquí tenemos tres ejemplos, la enredadera, la idiota y la hoguera de espacios físicos porque es importante que sea físico para relacionarse unos con otros para poder hacer política y transformar la sociedad, en este caso, nuestras ciudades. se habla mucho de la batalla cultural, del choque. Para que haya batalla cultural o guerra cultural tiene que haber espacios donde se dé ese desarrollo de la cultura. Si la gente de Las Baguadas, barrio más rico de Badajoz, tiene la piscina del casino para quedar, para hacer sus planes, tomar sus cafés cogiendo así la taza, como no sé cómo lo hacen, pues hace falta una hoguera, una idiota, en Mérida, una enredadera, el 99% de actividades, estadística me la acabo de inventar, de actividades que se hacen en Mérida, culturales, socialmente alternativas, es en la enredadera. Si la enredadera mañana cierra, Mérida se queda sin... buscarían otro sitio. Pero me refiero que es fundamental esta serie de espacios con ciertos alternativos. Ahora que llevamos en Badajoz dos o tres años sin apenas salas de conciertos, ahora tenemos la escultura, pero hemos estado dos años que no venía nadie a Badajoz si no podía llenar López o si se iba a Ifeba. Ahora vosotros hacéis conciertos cada dos por tres en un local que habéis conseguido. Es decir, esto es clave para todo lo demás de lo que estamos hablando. Si no hay espacio físico, nosotros no tenemos espacio físico, pero hemos hecho barbacoas aquí en la facultad, usamos las pistas de fútbol del cerro o espacios públicos, pero si no hay espacio físico, porque si no, solo las redes sociales son una herramienta, pero no hace falta algo personal. Perfecto. Carmen. Bueno, pues nosotros actuamos como un espacio influyente a nivel cultural, político, social y medioambiental, porque somos un espacio pionero y porque con el tipo de actividades que hacemos proyectamos en pequeñitos lo que nos gustaría que fuese la sociedad el día de mañana. Una sociedad donde quepan todas, feministas, igualitarias, sostenibles, justas. Somos un espacio respetuoso, abierto, plural y diverso y como muchas de nosotras somos activistas, todo lo que aprendemos tratamos de aterrizarlo luego en el día a día. Y pensamos que tener un espacio con estos valores tan marcados tiene su impacto en la política local y regional. Y luego os voy a contar ya una cosa personal. Tres de las del núcleo coordinador vamos en unidades por Mérida. O sea, al final, una de ellas nos ha enredado, lo puedo decir, que vemos fundamental que al final se traslade a la política local. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas si alguien quiere preguntar. Da tiempo para dos intervenciones, una pregunta o una reflexión breve. Quería preguntaros sobre cómo os cuidáis en los grupos. Es decir, qué tipo de tiempo, de esfuerzo, de metodología dedicáis a hacer grupo. Porque mi experiencia me dice que cuando un grupo se cuida se sostiene y si un grupo no se cuida o no sabe cómo abordar conflictos o no sabe cómo abordar emociones negativas. ¿Contesto? Bueno, nosotros en el núcleo de coordinación estamos 12 personas. Nos reunimos mensualmente, una vez al mes y luego tenemos un grupo de WhatsApp que es en el que vamos solventando el día a día. Y yo vengo rebotada de muchísimos movimientos asociativos y, no sé, en la enredadera he encontrado un espacio donde cuido y me siento cuidada de verdad y donde todo por idea peregrina que parezca se aterriza y se habla. Entonces, hay mucho cariño, hay mucho cuidado, muchísimo. Somos hombres y mujeres muy diversos, se lo comentaba antes a José, las edades van de 30 y poco a 70 y mucho en el núcleo inicial y, no sé, creo que es fundamental el cuidado y de verdad que yo me siento cuidada y me encanta cuidar al grupo porque es fundamental. O sea, si no tienes clara la zanahoria esa que te pones delante y que tenemos todas en común, no hay nada, ¿no? Y creo que, como bien dices, el cuidado es fundamental para no quemarnos, ¿no? Porque al final yo veo a mi gente y digo, hostia, que enredadea, enredadea, enredadea. Bueno, pero si es que me apetece y al final es el ocio que yo elijo, ¿no? Entonces, no sé si he respondido, pero vamos por ahí. Nosotros, en nuestro caso, yo he estado en muchos más colectivos sociales y reivindicativos y el problema principal que suele haber es que una persona o una corriente o una corriente intenta como imponer su visión súper concreta al resto del colectivo, meter su palabra, su ideología hiperconcreta y eso da lugar a un montón de discusiones de malos rollos y tal, en el movimiento estudiantil pues los anarquistas, los comunistas, los no sé qué, no sé cuántos. Aquí, desde que creamos HACCHO, lo dejamos muy claro desde el principio, esto es un colectivo totalmente transversal, aquí se van a unir nuestros amigos de ideologías muy diversas porque están a favor de que Badajoz sea más cultural, más para jóvenes, más para deporte y no hay ningún tipo de discusión ideológica porque no somos de decir, somos de hacer. Si vamos a hacer un torneo de volei me da igual tu reflexión filosófica sobre X. Entonces, no hay discusiones políticas en el sentido de que den lugar a malos rollos, a corrientes internas, vamos a hacer un torneo de volei, vienes a pegar los carteles, genial. No, pues no pasa nada. Pero en ese sentido se explica desde el principio que no es un grupo para discutir, digamos, y que para eso habrá otras asociaciones, otros colectivos más para ese tipo de discusiones. y no ha habido malos rollos, no ha habido problemas, somos casi 50 personas y que puede haber opiniones distintas en algún momento, pero que vamos bien en ese sentido al habernos alejado del debate ideológico y de eso que tanto provoca malos rollos. Bueno, sí, nosotros desde la hoguera es cierto que cuando creces y hay bastante gente y queremos hacer cosas, pues surgen distintas opiniones y surgen distintos puntos de vista que se confrontan. La organización que tenemos nosotros en la asociación se establece en grupos de trabajo que son medianamente autónomos dentro de lo que se encargan, tenemos, por ejemplo, el grupo de administración, el grupo de eventos que es el que se encarga de traer las actividades al local, el grupo de comunicación que es el que le da difusión, tenemos también un grupo de mantenimiento del local que es el que lo pone a punto y un grupo de mediación y garantías que, atendiendo a la pregunta, en los cuidados y en la parte de cómo nos organizamos, ese grupo, digamos, que está un poco ahí para hacer de mediador dentro de las problemáticas que puedan surgir dentro de la propia organización, de la asociación. Pero además de eso, después de los grupos de trabajo tenemos dos organismos que sirven también para poner, digamos, cara a cara las ideas contrapuestas y llegar a una conclusión que son las juntas directivas y luego todo esto está supeditado a la Asamblea General de Socios, que es ahí donde de verdad se toman las decisiones y donde todo el mundo puede aportar y opinar y llegar a un consenso para conseguir el objetivo común que al final estamos todos en la asociación porque tenemos la misma idea o notamos las mismas necesidades dentro de la ciudad que queremos abordar. Y bueno, aparte ya de la organización también hay un punto que quería reivindicar aparte de las distintas actividades que tenemos que son de diversas índoles, también creemos que la parte de cuidar y de sentirnos, digamos, partícipes y queridos va más allá de las actividades que hagamos y por ejemplo en el grupo de comunicación cada cartel que tenemos lo hace una persona distinta y es distinto, que también es una parte del cuidado que también se, digamos, se gestiona ahí la creatividad de cada uno y la parte de responsabilidad y del trabajo bien hecho digamos que sentimos todos al que salgan las cosas adelante habiendo participado entre todos. Al final creo que el objetivo en común si estamos de acuerdo y nos respetamos es lo que consigue que se mantenga la unión y que se consigan haciendo cosas a lo largo del tiempo. Básicamente. Ok. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya hemos superado el límite. Así que... Ah, vale. Perdón. Me he dado ahí. Bueno, yo quería preguntar aparte de esas redes que habéis entre colectivos y también de cuidados dentro de los propios colectivos y asociaciones que por supuesto son importantes yo tengo curiosidad por saber también cómo luego funcionan las relaciones con el barrio, ¿no? Si teniendo en cuenta pues por ejemplo el casco antiguo pues la diversidad cultural la intergeneracionalización bueno, la palabra esa que nunca me sabe decir bueno, pues cómo son esas relaciones qué se tiene en cuenta qué pasa cuando hay conflicto porque es verdad que a veces no todos los vecinos y vecinas acogen esta iniciativa bien y bueno pues por saber un poco cómo va eso. Gracias. Pues mira, esa pregunta está muy bien tirada. Nosotros cuando nos mudamos al local nuevo que tenemos ahora que está en la calle Doctor Lobato aquí al lado de San Andrés el primer día vino un vecino que tenía mucho miedo de que fuéramos un bar y nosotros no somos un bar somos una asociación de que había tenido problemas con peleas en la puerta ruidos y demás y nos dijo de una forma bastante contundente y no simpática que no la liásemos. Entonces nosotros haciéndonos eco de eso en nuestras actividades dentro del local por supuesto no se puede fumar entonces la gente sale fuera y genera ruido. Entonces tenemos gente que está es muy gracioso mandando a callar en la calle para no molestar a los vecinos y luego también hemos tenido contactos con los vecinos de alrededor sobre todo justo al lado de nuestro local hay un convento de monjas y un día hablando con ellas claro pues no queremos molestar queremos quedar bien sobre todo para que no nos traigan a la poli para tener buena relación con el vecindario que nos parece fundamental pues hablando con las monjas nos dijo un día nos dijeron que desde que estábamos nosotros allí en el local una calle que no se transita demasiado estaban muchísimo más tranquilas porque había movimiento por la noche y se sentían como más protegidas porque hubiera gente allí que antes era bastante más peligroso eso nos hicieron sentir entonces nosotros tenemos muy claro que tenemos que llevarnos bien con el barrio con sobre todo con las calles colindantes que son las a las que vamos a molestar si molestamos por el ruido y tenemos contactos sabemos que que a la mayoría le caemos bien y que están de acuerdo y los que no lo han estado han venido a hablar con nosotros y hemos intentado solucionarlo siempre de una manera pues de común acuerdo no queremos decir oye pues todo lo que hacemos nos da igual no atendemos a a sus peticiones y por ejemplo nuestras actividades terminan a las 12 precisamente por eso para no molestar al vecindario muy bien pues muchísimas gracias a los cuatro muchas gracias al público y nada me gustaría ahí que esas redes siguieran flaguándose y hubiera más conexiones de las que hay yo seguro que las va a ver muchas gracias bien aplausos 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 aplausos